Cuatro cracks que tienen que cambiar de equipo ya, para salvar sus carreras, están al borde del precipicio. Todo inicio tiene un final gambeteros, y es que pese a que cada que hay un nuevo fichaje en el fútbol internacional, las ilusiones y las mejores expectativas abundan, con el paso de las temporadas sean buenas o malas las actuaciones de los futbolistas, sencillamente los ciclos de los jugadores terminan en sus clubes. Sin embargo, hay algunos cracks que parecen resistirse a esta realidad, extendiendo de más su estadía en lugares donde ya no brillan, y que indudablemente deben de cambiar de aires para poder salvar su carrera. Futbolistas que hoy en La Gambeta te presentaremos, y que consideramos que un nuevo rumbo en sus vidas profesionales pudiera darles un nuevo aire de gran nivel en el balompié mundial. También recuerda seguirnos en nuestros nuevos canales de Facebook, La Gambeta México y La Gambeta Internacional, sitios donde encontrarás la mejor y más entretenida información. Número 4. Kepa Rizabalaga. En 2018 se convirtió en el portero que más dinero movilizó en una sola transacción con 80 millones de euros, al pasar de su club formador, el Athletic Club de Bilbao, al Chelsea de Inglaterra. Aunque para mala fortuna de Kepa, ha ido perdiendo la confianza de sus entrenadores. Primero de Mauricio Sarri, y ahora de Frank Lampard, quien ha optado por darle la titularidad a Willy Caballero en los últimos partidos de los Blues. Sin duda que este canserbero español posee grandes cualidades, pero parece que es hora de que las muestre en otro sitio. Pues más os vale que Kepa, Kepa en un equipo grande, macho, que lo necesito al 100% en la selección. Número 3. Joao Félix. El Golden Boy del Atlético de Madrid no ha logrado adaptarse al estilo y esquema del Atlético de Madrid de Diego Pablo Simeone desde que llegó procedente del Benfica. Y es que con la filosofía de sacrificio y resistencia de los colchoneros, la magia de Joao no ha tenido mucha oportunidad de mostrarse, por lo que de pasar a otro club, sea de la Liga Española o de Inglaterra, donde se juegue con más dominio de la pelota, sin duda que beneficiaría al joven portugués para convertirse en un digno heredero de Cristiano Ronaldo en la selección lusa. Ya le pasé todos mis tips y consejos fitness. Es el futuro de Portugal. ¡Sí! Número 2. Antoine Griezmann. Campeón del mundo con Francia en Rusia 2018, el talento de Antoine se apagó desde que dejó el Atlético de Madrid para unirse a las filas de Barcelona, donde tuvo que sacrificar su dorsal, su protagonismo, titularidad y posición en la cancha. Algo que le ha salido muy caro. Y con los refuerzos que suenan para el Barcelona, no parece que las cosas mejoren para el francés, por lo que sin duda que un cambio de aires lo beneficiaría enormemente. ¡No se pémolo! No todos tienen la capacidad para jugar con y para el mesía, nene. Número 1. Gareth Bale. Quien en su momento fuera el fichaje galáctico del Real Madrid y anotara el gol de la ventaja en la final de Champions de Lisboa para impulsar a los merengues a su décima orejona, actualmente está más borrado del primer equipo que el número de tu ex en tu celular. Pues de acuerdo a reportes de la prensa en Europa, muchas actitudes de Gareth no han agradado al director técnico Zinedine Zidane, orillando al expreso de Cardiff a ser un constante pero del banquillo. Parece que es el momento de que Bale empiece a escuchar las ofertas que le llegan, de lo contrario seguirá comiendo banca. No se confundan, su papel en el banquillo es importantísimo para el equipo. Si se va, nos quedamos sin un aguadoc tan rápido como él.